Vamos a ver la ecuación de segundo grado, pareja. Decidme un número. Un número. Esto sabéis hacerlo, ¿no? X por X, X cuadrado. X por 4, 4X. Menos 7 por X, menos 7X. Menos 7 por 4, menos 28. En la carrera que hiciste el otro día, Alejandro, ¿se te ocurrió en algún momento pararte al lado de un compañero y ponerte a hablar con él? Pregunto. No, ¿por qué lo haces aquí? Esto también es una carrera y tienes que aprovechar tiempo. No, pesado, no, más pesado todavía. Más pesado. Si tú me dices que soy pesado, me estás diciendo que soy bueno. Pues voy a donde tengo que ir. Parece que algunas cosas nos importan más que otras, ¿eh? Sin embargo, te aseguro que la carrera que tú hiciste, un lobo la termina antes. Bueno. Y se cansa menos. Sin embargo, un lobo no puede hacer esto. Un guepardo corre más que tú. Un tiburón nada mejor que tú. Igual a 0, ¿por qué? En general. Eso es porque me lo he inventado yo para que sea una ecuación. Bueno, pues yo ya sé las soluciones que va a dar, ¿vale? Antes de hacerla. Os las digo, ¿no? Menos 7 y 4. Menos 7 y 4, no, al revés. 7 y menos 4. ¿Vale? Para hacer una ecuación de segundo grado, hay que seguir tres sencillos pasos. Uno. ¿Qué? Sí, sí. Esto es esto. Y lo primero que voy a hacer es identificar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Os voy a hacer una pregunta y voy a escribir lo que me vais a responder, ¿vale? Venga. ¿Cuánto vale A? Curro acertado, ustedes. Yo sabía que ibas a decir X cuadrado. ¡Ah! ¡Ah! ¡El número que hay delante de X cuadrado! ¡Oh! ¡Gañane! ¡Que si no es gañane! Por eso con uno. Por eso con uno. ¿No ves el uno que hay aquí? Un José Luis. Un José Luis. Usted dice que tires el un chicle que tienes en la boca. Venga. Tira el chicle. Arriba, arriba, ¿no? Un choco de chicle que no tengo. Tira el chicle. Que no tengo. Tira el chicle. Lo voy a grabar. Tira el chicle. No veo el chicle ahí. Ahí está el signo. No lo veo. No lo veo. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? Esta es la fórmula. No. Hay muchas fórmulas matemáticas. Pero la única que tiene merecimiento para llamarle la fórmula es esta. Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado. Menos 4AC partido 2A. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. ¿Vale? Tengo un vídeo en YouTube donde canto esta canción. ¿Vale? La podéis poner. Menos B. Ya os escucháis la canción y ya la aprendéis. ¿Vale? ¿Cómo aplico la fórmula? Pues yo pongo unos cuadritos. ¿Qué hace, curro? No veo. No vale. Copia el enunciado. Y lo vas haciendo. Y voy sustituyendo aquí lo que vale cada número. B vale menos 3. B vale menos 3. A vale 1. Se vale menos 28. A vale 1. Y ahora opero. Voy a señalar en rojo los puntos. Donde la gente se equivoca. Aquí la gente se equivoca. Hay que cambiarle el signo. Menos el número que sea. Aquí la gente se equivoca. Le pone un menos. Esto siempre va a ser positivo. Porque es un número al cuadrado. Y aquí en los signos la gente también se equivoca. Entonces. Si yo te digo. No tire por ahí. Que hay un agujero y te vas a caer y te vas a matar. No tire por ahí. Que un agujero y te vas a caer y te vas a matar. No tire por ahí. Y tú tira. ¿De quién es la culpa? Pues ya está. Yo ya he dicho donde la gente se equivoca. Entonces esto sería. 3 más menos raíz cuadrada de B cuadrado. 9 menos. Y ahora viene lo gordo. Menos por menos más. 4 por 28. 112. Sumo. ¿Por qué no se os pegan las ecuaciones? Se os pegan las cosas de las series perras que veis, tío. ¿Sí? A más y todas esas cosas. Fijaros. Eso es la suma. Eso es la raíz. Y me quedan dos soluciones. ¿Vale? Que ya sabéis cuáles son. ¿De dónde está la 112? Nada, vale, no me gusta. Nada, vale, no me gusta. Y da 7 y menos 4. Como yo había previsto. ¿Vale? Entonces yo os pediría que si queréis hacerlo bien. No hace falta cosa que ejercicio. Os puedo sacar. Pero os inventáis dos números. Multiplicáis y lo hacéis. Os tiene que dar 2 y menos 1. Y os podéis tirar. Yo os lo voy a sacar.